La Junta de Asistencia Privada de Colima trabaja para lograr que las asociaciones de ayuda puedan alcanzar sus objetivos y continuar apoyando a los grupos vulnerables en la entidad, además de verificar que los recursos que se obtienen sean aplicados correctamente. Así lo aseguró la presidenta de la agrupación, Guadalupe Rodríguez López. Que la transparencia, que se sepa en qué se gasta ese dinero. Nosotros hacemos las visitas contables a las instituciones en donde vemos cómo va su contabilidad, en qué se están gastando el dinero, que no sea que contraté a mi compadre de director y le estoy pagando un sueldazo, que un 25% máximo se puede gastar en la parte administrativa. ¿Para qué? Para que todo lo demás se vaya realmente al beneficiario, ya sea de ancianos, de niños, de personas con adicciones, de personas con discapacidad, que tenemos 13 instituciones, de salud tenemos 22 instituciones, son muchas las instituciones que están trabajando y los patronatos no ganan nada, no ganan nada, nada más que trabajo. A lo par de lo anterior, dijo, la Junta se encarga de ayudar a los patronatos para que puedan continuar operando, especialmente en aquellos casos en donde el representante se retira de la agrupación por causas laborales o personales y de esta forma evitar que los beneficiarios se queden sin apoyo. 71 instituciones y estamos por registrar otra, estamos, por ejemplo, ahorita tenemos dos o tres que estaban así con el patronato que ya no estaba funcionando, ya se integró, nuevas personas se integraron a estos patronatos y están volviendo a resurgir y están volviendo a trabajar y están volviendo a estar. Ese es el trabajo de la Junta, ese es el trabajo de la Junta, básicamente, ¿verdad? Ver que las instituciones no decaigan es muy, es complicado porque, por ejemplo, el patronato aquí de AMAC, no es fácil estar consiguiendo todos los días recursos, estar viendo que si las tapitas, que si las no sé qué, y por otro lado estás viendo que el niño necesita para el pasaje, que necesita para el laboratorio, que necesita toda esta parte, entonces la gente se cansa. La Junta de Asistencia Privada es la encargada de brindar referencias a las empresas interesadas en brindar algún tipo de apoyo a través de los denominados redondeos, pues de esta forma se garantiza la correcta aplicación de los recursos y también que será transparente. Noticias 12.1, Saray Arellano.